Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este su programa número uno de la noche. Vamos, lo dije diferente. Yo pensaba que te ibas a decir favorito. Hay que variar, hay que variar. Gente, feliz sábado, feliz y bendecido sábado. Esperamos que la estén pasando bien en este inicio de sábado. Y bienvenidos a su segmento favorito de los viernes, el único que sale los viernes. El que sale después del culto. Exactamente, la Biblia habla. Sean bienvenidos. Sí, como siempre, recuerden suscribirse en nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok como Timbamabla y en Facebook y en YouTube como Amabla. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, dar like y compartir para que sea de bendición para otro. Y que comenten para que no se ayuden con el algoritmo. Claro, claro. Gente, como tú pusiste un reto en el video. Sí, sí, sí. Como lo prometido es deuda, la semana pasada les dijimos que si el video anterior alcanzaba a 100 likes y 50 comentarios fue el asunto. Y llegó, pasó. Pasó los comentarios. Yo revisé ahorita y tenía como 60 y pico de comentarios. Ajá, y 117. Y ciento y pico de likes. 68 comentarios y 117 likes. Ya ustedes saben, o sea, como ustedes cumplieron con el reto, es justo que nosotros cumplamos con nuestra promesa. Claro que sí. Y por esa razón hemos traído una vez más a una persona que ustedes han estado clamando a gritos. Alguien dijo, traigan al Pastor Rondón nuevamente porque por él yo me suscribí. Sí, sí. Así que con nosotros nada más y nada menos tenemos a nuestro Pastor Mario Rondón. Pastor, bienvenido. Así mismo. Pastor, bienvenido. Bendiciones y gracias nuevamente por estar con nosotros. Amén, amén. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos para todos los amigos y hermanos que siempre se conectan y siguen a este programa y al team Vamos Hablar. Amén. Pastor, hoy. Una voz como de ese segunda de crónica. Oye, Dios mío. El Pastor. Dugla que se cuide. Que si no lo dejan sin comida. Óyame, Pastor, el tema que vamos a tratar hoy, muchas personas no los han pedido porque de hecho es uno de los temas más controversiales de toda la Biblia. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema de la Trinidad o la Deidad, como es la creencia que tenemos los adventistas. Ahora, la primera pregunta que me gustaría lanzar para que usted nos aclare esa parte es por qué nosotros debemos creer en una Trinidad cuando el término Trinidad ni siquiera se menciona en la Biblia una vez. O sea, no aparece en ninguna parte de la Biblia ese término y por qué nosotros sí creemos en eso. Sí, comienzo por la segunda parte. Creemos en eso porque la enseñanza está en la Biblia. No toda enseñanza que esté en la Biblia tiene el nombre con el que se expresa esa enseñanza. Por ejemplo, en la Biblia no está la palabra reencarnación. No está la palabra encarnación. No está la palabra milenio. No está la palabra omnisapiente, omnisciente. Ninguna de esas. Y no significa que Dios no tenga esos atributos. Entonces, el hecho de que no esté una palabra per se no significa que no está en la enseñanza. La enseñanza está en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Usted comienza, por ejemplo, a leer el Génesis y dice que en el principio Dios y la expresión Dios que aparece allí originalmente es una expresión plural, elogíneo. Dios, que si encontráramos una palabra en nuestro castellano para describirla, significaría como los poderosos. Es una palabra en plural que describe la Deidad, pero en plural. Y entonces vamos a encontrar que dice Dios que vamos a crear al hombre, pero lo expresa en plural. Descendamos, confundamos, siempre expresiones utilizadas por Dios en el libro del Génesis, desde el Génesis 1 hasta Génesis 11, donde está la Torre de Babel y todo lo demás. Así que vamos a encontrar, a veces expresa a Dios de una manera plural, el verbo en singular, y vemos que la acción otra vez en plural y a veces viceversa. Así que la enseñanza está en la Biblia, aunque no el nombre. Y hay personas que creen que por el simple hecho de no estar el nombre no está la enseñanza. Pues no, es una de las enseñanzas más abundantes en toda la Biblia. Tú sabes que mucha gente que está en contra de la utilización de esta palabra lo hacen porque sienten alguna rencilla con nuestros hermanos católicos, porque ellos siempre dicen es que esa palabra fue que se la inventaron lo católico, porque independientemente de si en español puedo ubicar esta, digamos, característica de Dios, entonces ¿por qué desechar la palabra si la esencia de lo que representa es lo que realmente nosotros creemos? Sí, Yanna, ¿tú te vas a hacer una pregunta? No, no. Ah, ok. Entonces, pastor, mire, a mí me causa mucha impresión el asunto porque nosotros los adventistas, hablando ya de manera particular, nos consideramos ser monoteístas. Y usted acaba de mencionar que aparece el nombre de Dios, o más bien la palabra Dios del Génesis uno, como en plural. Entonces, si nosotros creemos en una trinidad, ¿cómo es posible que también nos llamemos monoteístas? Si decimos que hay tres personas. O sea, si somos tres, nosotros somos tres personas diferentes. Entonces, ya no sería, no nos convertiría eso en politeístas porque ya tenemos tres Dioses. Exactamente es lo que va a decir. No. Pareciera cuando uno lo compara con seres humanos o con objetos materiales, pero a Dios no se le puede comparar. Dice la misma Biblia que la divinidad, la deidad no se puede comparar con cosas materiales. Gloria a Dios. Cuando usted lo hace, cae en un error porque Dios trasciende lo que es el pensamiento humano. Si nosotros pudiéramos comprender plenamente lo que es Dios en esencia, dejara de ser Dios. Dios. No cabe la idea de lo que es en esencia Dios en lo que son los límites de un cerebro humano. No cabe. Es como querer echar todo el agua del océano en un vasito de 12 onzas. Nunca podrá ser. Dice la inspiración en forma muy acertada que el hombre más inteligente podría devanarse los sesos y nunca llegaría a comprender plenamente a Dios. Eso será parte de lo que estudiaremos en la ciencia del más allá, en la escuela del más allá. Pero sí podemos aceptar lo que dice la Biblia. No comprenderlo plenamente, pero sí aceptarlo. Entonces, la Biblia muestra claramente que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A los tres le llama Dios, pero la Biblia dice que hay un solo Dios. Y esas son de las cosas que el ser humano dice. ¿Y cómo entonces conciliar una cosa con la otra? Aceptar lo que la Biblia dice. No significa comprenderlo. Ahí es que entra el plano de la fe. Yo acepto lo que dice la Biblia, aunque lo vaya entendiendo de manera gradual, porque la senda de los justos, dice Proverbios 4, 18, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La comprensión de Dios en la mente del ser humano es también gradual. Pero la Biblia tiene suficiente evidencia que nos muestra que hay un solo Dios, pero que está expresado en tres personas. Suficiente evidencia. Génesis apenas es el inicio, donde vemos a Dios creando y entonces no llega la idea de que es el Padre. Pero entonces cuando vamos a Juan 1.1, dice que en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y que ese fue que se hizo carne. Entonces está diciendo Jesús estaba allí y fue el creador. Pero también vemos al Espíritu Santo que se movía sobre las aguas. Así es. Vemos la Deidad y entonces llegamos a entender por qué hablan de manera plural. Y un texto que es por excelencia del monoteísmo es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Los judíos le llaman la Shema, la Oye. Dice allí, en hebreo diría, Shema Israel, Edonai Eloheno, Edonai Ejad. Eso es, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Ah, yo sabía ese inglés oíte. No, no, varón. Yo por un momento dije, el pastor no se habla en lengua. Pero no, no, es que eso es hebreo. Y entonces destaco dos cosas de ese texto de Deuteronomio 6, 4. Número uno, cuando dice uno es, no es el uno de cantidad. Unión. En castellano tenemos un uno para cada tipo de expresión. Uno en el número cardinal, uno, dos, tres. Tenemos el uno de unidad, nosotros somos uno, pero es la misma palabra. Y tenemos también lo que tiene que ver con uno de cantidad, uno de unidad y el uno del número cardinal. O sea, tres, uno. Pero en hebreo hay uno para cada expresión, valga la redundancia. Por ejemplo, el uno de cantidad es la primera letra del alefato hebreo, alef, el uno. Es la misma letra, la primera, que en el Salmo 119 ustedes ven que aparece cada letra del alefato. Se subdivide por eso. Y alef es la primera. Eso es uno para el orden cardinal. Pero el uno de unidad es ese Ejad que está allí al final de Deuteronomio 6, 4. Es el mismo que está en Génesis 2, 24, cuando dice que dejará el hombre a su padre. Eso iba a decir. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Una carne en hebreo, basar Ejad. La misma expresión, basar Ejad, una carne. Pero también es la que aparece en Génesis 1, por ejemplo, 1, 5, donde dice, y fue la tarde y la mañana un día. John Ejad, un día. ¿Por qué el uno de unidad en un día? Porque está uniendo la parte clara y la parte otra. El día y la noche, un día. El hombre y la mujer, dos, uno. Y cuando está hablando de la divinidad, usa la misma expresión, no de cantidad. No de cantidad. El de cantidad lo utiliza, por ejemplo, cuando Jefté se puso a hacer promesa a la ligera y dijo, ¿quién primero? Cuando salió su hija, la Biblia, detallando lo impresionante que fue para él, dice, y era su única. Y él tenía una. Esa expresión es yaquit. Yaquit. Esa es de cantidad. De cantidad. Una sola. Porque tenía una sola. Wow. Es de yaquit. Entonces, lo que tiene que ver con Deuteronomio 6, 4, que decía que es el texto monoteísta por excelencia, menciona a Dios tres veces. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Lo menciona tres veces para decir que es uno. Es el texto monoteísta. Es monoteísta porque es un solo Dios, pero menciona a las tres personas. ¿Por qué se le llama a Dios a cada uno si es un solo Dios? Como en una familia, el señor Peguero, la señora Peguero, y al hijo en la escuela, los niños Peguero también. Y no significa que son tres familias, pero a los tres se le puede llamar con el nombre de la familia. Wow. Los Pegueros. Que también un ejemplo de eso, cuando se habla de uno en unidad, en unión, es cuando en la Torre de Babel, que dice, este pueblo es uno. Este pueblo es uno. No se está hablando de que es una persona. Es que son uno en unidad. Exacto. Entonces, ese es también un ejemplo. Exactamente, del uso de la palabra que está en la Torre de Babel. En la Torre de Babel. Porque todos eran uno. Exactamente. Pero una multitud enorme. Exacto. Yo escuché hace unos días un argumento que me pareció bastante interesante. Un pastor decía que no es correcto decir al momento de bautizar, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Sino que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es un solo nombre. Dios. Entonces, alguien más, yo había escuchado esa expresión antes, pero alguien más me dijo que debemos ver a Dios como un ente. ¿Cómo se lo puedo explicar como yo lo entendí? Hablando. Hablando. Mira, él decía, son tres personas individuales. Sin embargo, uno es el reflejo del otro, por así decirlo. Por ejemplo, dice Dios el Padre. A Jesús se le llama el ángel de Jehová porque él lleva el nombre de Dios. Entonces, cuando Jesús habla acerca del Espíritu Santo, decía el Espíritu de verdad al cual Dios enviará en mi nombre. O sea, que ambos tienen el mismo nombre y es Dios. O sea, que esas tres personas, a pesar de que son, tienen características individuales, tienen un mismo objetivo. Así lo interpreté yo. Entonces, a mí me gusta expresar acerca de la Trinidad. Cuando yo trato de explicar esa parte, me gusta expresarlo como un triángulo. Un triángulo es una sola figura geométrica, pero tiene tres lados iguales. Si le falta uno de los lados, automáticamente deja de ser un triángulo. Entonces, básicamente esa es la idea que usted quiere presentar. No exactamente. Porque por eso decía que se puede ilustrar con cosas, pero siempre uno se va a quedar corto. ¿Por qué en el triángulo, por ejemplo, cada uno de los lados, cada uno de los catetos, por ejemplo, si falta, falta una parte del triángulo? Pero en la divinidad, en la divinidad, la deidad o la trinidad, cualquiera de los nombres que adoptemos para referirnos, no está mal ninguno de ellos porque describe plenamente. Los dos que aparecen en la Biblia sí son deidad y divinidad. Pero no hay diferencia porque es la manera de expresarlo. En el Hijo, por ejemplo, dice Colosense 2.9 que está toda la plenitud de la deidad. Entonces, en un lado del triángulo, no está el triángulo entero. En uno solo de ellos está la plenitud. No se puede decir que es parte de Dios. No, 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 no. Es Dios plenamente. Esas son de las cosas que no caben en una mente humana. Comprender eso. Pero es lo que dice la Biblia. Es lo que dice. Es plenamente. Jesús está corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda. No parte de ella. Toda. Ahora, no es tampoco como creen los unitaristas que creen que Dios es el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo, que es el mismo y que como que toma, como si tomara un disfraz para cada uno, pero que es el mismo. Pero usted, que es padre, usted es hijo y usted también es suegro y usted es primo y usted, pero usted mismo. Con diferentes papeles. Pero no es así con Dios. No, son tres personas como él lo describió ahorita. Son tres personas distintas. Son tres personas divinas, pero son tres personas. No es uno que se presenta. Algunos creen, no, el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Lo que pasa es que vino sin el cuerpo ahora, invisible. No, no, no. Es otro. Es otro. Y por eso existe una expresión que Jesús dice, yo le voy a enviar otro consolador. Pero ese otro que él utiliza, vuelvo otra vez al idioma griego, original. Existen dos palabras para otro. En español uno solo. Hasta en inglés aparece más de una palabra para otro. Pero el castellano es más llano en ese sentido. Y está la palabra halos. Halos. Y está la palabra héteros. Heteros es donde viene heterogénero, heterosensual. Significa diferente. Pero halos, de donde viene halógeno, halópata, significa otro igual. Otro igual. Entonces, es otro, pero otro igual. Pero es otro. Exacto. Pero exactamente igual. Entonces, en ese orden, como Gaby dice, en ese orden, ¿en qué nos diferenciamos nosotros como adventistas de las otras religiones y creencias paganas, politeístas, que también tiene trinidades creyendo en esto? ¿En qué nos diferenciamos nosotros? Sí, la diferencia es grande del cielo a la tierra. Las otras religiones no tienen trinidades. Tienen tríadas de dioses. Pero no trinidad. Porque el término trinidad significa tres en uno. Triuno. Un dios triuno. Tres en uno. En un solo dios. Pero ellos tienen tríadas de dioses. Por ejemplo, en el hinduismo, también entre la religión. Mira, por ejemplo, en el hinduismo está Brahma, Siva y Vizna. En la religión egipcia tenemos a Osiris, Isis y Horus. Pero cada uno de ellos es un dios diferente. Es una tríada de dioses. No es una triunidad. No es una trinidad. No son dioses por separado. Ningrod y Staritamus en Babilonia. Estos tres, esas tríadas que hemos mencionado, tienen un elemento en común. El común denominador es que hay un padre, una madre y un hijo. Un padre, una madre y un hijo. Y uno con el otro, pues dio origen al otro. O sea, aún en eso se está comparando con seres humanos. Y ese es uno de los errores más grandes que caen las personas que han adoptado posturas antitrinitarias porque no logran comprender a plenitud lo que expresa la Biblia. Porque si lo expresa la Biblia, no importa que yo no lo entienda. O que todavía no lo entienda. Porque el camino, repito, es progresivo en el conocimiento. Y ellos dicen, es que si el hijo no puede ser igual al padre porque es que el hijo salió del padre. Ellos entienden que es como un ser humano por la expresión hijo. Incluso en el segundo siglo alguien llegó a decir, que fue de los primeros antitrinitarios, dijo, es que si fueran iguales debiera llamar hermano. No hijo. No hermano. Entonces, cosas que parecen lógica, pero es que en la Biblia el papel que viene a desempeñar Jesús es lo que le hace llamar hijo. No es porque él en un momento haya sido engendrado, fuera creado, nada de eso. Incluso al hijo, antes de venir aquí, dice, y llamará su nombre, que traducido es Dios con nosotros. Y entonces dice, y en Isaías, porque niño nos es nacido y el principado sobre su hombre llamará su nombre admirable, consejero. ¿Qué otra cosa? Dios fuerte, padre eterno. ¿Padre eterno a quién? Al hijo. Al hijo le está llamando padre eterno. Al hijo le está llamando padre. Lo que significa que en su función, cuando él vino aquí, en la función es que se le llama hijo. A ese que, como decía uno de ustedes ahorita, en la antigüedad se le llamaba el ángel de Jehová. Jehová a veces así mismo llanamente se le llamaba también. Ese se encarnó y al encarnarse se le llamó hijo. ¿Tú sabes algo, pastor? Que el lío sería más grande si decimos, oye, el padre mandó al padre para que nos reconcilie a nosotros como hijos del padre. Oye, Jesús es el puente que vino a unir a nosotros, que somos sus hermanos, a unirnos con el padre. Pero sería un lío que digan, no, porque el padre mandó al padre también. Exactamente. O sea, tú te vas a preguntar, pero ¿cuál de los dos padres fue el que vino a morir? Yo creo que eso va de la misma mano. A mí hicieron una pregunta en estos días. Me preguntaban que cuál era el sexo de Dios, si era hombre o mujer. Yo le decía, mira, ese asunto, tú tienes que entender que la creación del hombre y la mujer fue una circunstancia en el momento. Dios no tiene la necesidad de reproducirse. No entiende. Entonces, Dios creó dos géneros separados por la necesidad de reproducción que había en la tierra. De hecho, él dio el mandato antes del pecado. Exacto. Entonces, el asunto es que tú no puedes encasillar a Dios en un sexo porque en ese momento el sexo que él generó fue por una necesidad que existía en el momento. Tú no puedes estar tratando de medir a Dios con tu vara de hombre, ¿se entiende? Sí, porque va a caer incluso en un plano de irreverente. Correcto. Y puede cometer hasta una blasfemia y todo eso porque Dios trasciende lo que es el ser humano. Somos simplemente criaturas. No debemos tratar de compararle con nosotros, sino reverenciarlo, respetarlo y amarlo. Y tendremos la eternidad entera para conocerlo. Correcto. Pregunta, pastor. Mira, se hace más fácil creer en un Dios Padre. Pero ¿por qué a Jesús se le llama hijo, se le llama primogénito de la creación si supuestamente Jesús no fue creado? O sea, ¿cómo yo puedo asegurar de que Jesús es Dios? Y que fue creado también. Dice la tarea. Excelente pregunta. Y hay más de una pregunta ahí. Sí, sí. Y comienzo por la última. ¿Cómo podemos asegurar que Jesús es Dios? Con la Biblia. Ok. Y voy a leer en Primera de Juan 5.20. Anote, toma anotación. Primera de Juan 5.20. Dijo el pastor Buque, corra. Dice así. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Wow. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Wow. Ese es uno de esos textos que son terminales. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que Él es Dios? Porque la Biblia lo dice. Y lo dice de manera muy clara, muy enfática. Ahora, ¿por qué a veces le llama Jesús el primogénito? Mira, Jesús vino a ocupar el lugar del segundo Adán. Jesús es el segundo Adán. Y cuando nosotros leemos la genealogía de Jesús, no en Mateo, porque en Mateo llega, se remonta hasta Abraham. Pero en Lucas se remonta hasta Adán. Y hay una razón. Lucas era gentil. O sea, como no era judío, Lucas estaba interesado en remontar la genealogía de Jesús hasta el origen de la humanidad, para saber que Él es el Salvador del mundo entero. Mateo escribe mayormente para los judíos y lo destaca que llegó hasta Abraham, porque es el padre de los judíos. Había un interés en el autor. Por eso, conocer la autoría de un libro hace que se entienda plenamente entonces su contenido. Y esto de que Él lo lleva hasta Adán, lo interesante es que cuando dice, Seth era hijo de Adán y Adán era hijo de Dios. A Adán se le llama hijo de Dios. Jesús, como viene a ocupar el lugar de Adán y es el segundo Adán, se le llama hijo de Dios. Otra razón para llamarle hijo. No porque sea literalmente un hijo, sino por el papel que le está jugando. Entonces, Adán era el primogénito de esta creación de este mundo. Él era el primogénito y Jesús viene a ocupar el lugar de ese. Por eso incluso se le llama el primogénito de toda creación. Se le llama así también Apocalipsis. Pero es por el lugar que viene a ocupar. Entonces, no es porque Él tenga un límite, no es porque fuera creado, nada de eso, sino por el papel que Él viene a jugar. Entonces, quien no sabe hacer una separación entre una cosa y la otra, puede llegar a confundirse. Sí, claro. Lógico. Hasta cuando Juan lo introduce y dice, ese es el cordero de Dios que quita el pecado. Uno dice, el cordero. Pero no su función que vino a morir. Lo señaló desde el principio que vino a ser sacrificado. Así que, ¿cómo podemos asegurar que Jesús es Dios? Porque la Biblia lo dice y lo dice abundantemente por doquier. Pastor, pero el Espíritu Santo es el poder del Dios mismo y por eso no es una persona, sino una fuerza en activación. Espérate, que se prensa. Es un tema más largo. No, porque la respuesta es latina y mimo. Porque hay una gente, mira una gente que entró ahora, que se lo mandan. Le dicen, mira esto. Pero te digo una cosa. Ahora, repite la pregunta. Sí. El Espíritu Santo te dice que es parte de la Deidad. Hay gente que entiende que el Espíritu Santo no es parte de la Deidad por el simple hecho de que él es la manifestación del poder de Dios. Ok. Entonces, ¿a usted le interesa también esa pregunta? Claro, y creo que hay muchas preguntas sobre eso. Sí. Entonces, como ese tema es bastante abundante, lo vamos a dejar con el gusto a esa gente. ¿Bien? ¿Bien? Sí. Porque... Pastor, pero usted le da un spoiler a la gente. No, creo que vamos a tocar ese tema. Sí, sí, lo vamos a tratar con él. Con él mismo lo vamos a tratar. Pero mira, hay una pregunta que surge en cuanto a Jesús. Y es la que a mí me impacta. No estamos desplazando la tuya. No, no, tranquilo. Hay que dedicarle un video entero a ese. Entonces... Es el pastor que sigue. Hay una pregunta que ahí me surge en cuanto a Jesús. Usted sabe que la Biblia trata de demostrar a Jesús como Dios. ¿Cierto? Sí. Por ejemplo, el mismo Jesús en su oración dice, Padre, gloríficame con la gloria que tuve al lado tuyo antes de que el mundo fuese. Ahora, cuando Cristo es encarnado, cuando Cristo ya viene como criatura, como un niño, como un bebé, hay una pregunta que surge y es de por qué Jesús, desde la creación, decide hacerse un niño para venir a pasar todos los maltratos si él podía resolver el problema. Si como Dios, si es todopoderoso, podía resolver el problema del pecado. O sea, Dios tiene la capacidad de resolver cualquier problema. Es lo que creemos. Entonces, si él podía resolver ese asunto... ¿Para qué coger tanta lucha? ¿Me entiendes? Ya, terminamos los keyframes. Incluso, mi papá predica el tema de la tentación de Jesús de una manera muy particular y fue la manera en que yo la aprendí. Él dice que en la tercera tentación, en una de las tentaciones, Satanás le dice, mira, tú no tienes que morir por esta gente. Tú vas a tener todos los reinos del mundo, que fue lo que tú viniste a buscar, si tú te puedes, te dime, adoras. O sea, que había forma, aparentemente, más fácil de salvar la humanidad. Hablándole de un ping-pong al dueño del mundo del juguete. ¿Entiendes? Dándole vuelta, hablándole al dueño del trompo. Entonces, pastor, dígame, ¿por qué Jesús no decidió resolver el problema del pecado desde allá arriba, resolviendo así como la cúpula? Sin tener que bajar. Sin tener que bajar, aguantar golpes y humillaciones y cosas. Sí, esa pregunta es muy interesante. Lo que ocurre es que Dios no ha creado autómatas. Dios creó seres inteligentes. Bien. Con libertad de tomar cualquier decisión. Decisión. Y entonces, si él hubiera impuesto otro tipo de solución que fuera arbitraria, que fuera como enviarle un rayo a Lucifer y al grupo que se reveló con él, podemos estar seguros de que el resto de la creación le hubiera obedecido, pero no por amor. Por miedo. Exacto. Si no por temor. ¿Por qué? Porque el mal no había existido nunca. Era algo extraño lo que estaba surgiendo. Hoy estamos convencidos de que Lucifer debe ser un día destruido y que eso se va a celebrar. Pero cuando se reveló Lucifer, estamos hablando de que quien se estaba separando de Dios era el ángel más admirado, de mayor brillo, que era el dechado de la perfección, Dios puso en ese ser todo lo que se podía poner en un ser creado, que no, mira, lo único que no tenía era, que no era divino. Pero lo hizo, que dice la isla, que era el sello de la perfección, así dice el profeta, haciendo seco de las palabras de Dios. Entonces, la mentira no era conocida. Cuando Lucifer le dijo, mire, yo pienso que Dios realmente no está dirigiendo esto bien, para ellos eran palabras de verdad, porque ellos no conocían lo que era mentira, solo que estaba en juego el creerle a Lucifer más que creerle a Dios. Y ahí fue donde ellos fallaron. Pero usted sabe lo que es ahora cuando alguien le dice algo a usted, usted dice, cuidado si eso no es verdad. ¿Por qué? Porque usted conoce la mentira. Pero si usted nunca hubiera escuchado una mentira y todo lo que le dicen solo era la verdad, el día que le salen con la mentira, ¿entiendes? O sea, tenemos que verlo en el contexto que surgió la rebelión. Entonces, por eso Dios tuvo que permitir, aunque muchos seres humanos no lo entiendan, Dios escogió el mejor plan, el mejor, no hay uno mejor, no hay uno que tendrá mejor resultado que ese plan en el que él decidió sacrificarse a sí mismo, Dios hacerse hombre, porque Jesús no solo vino a morir, vino a vivir una vida que es para nosotros también. Ejemplar. Y su muerte es una muerte vicaria en nuestro lugar. Cuando finalmente Jesús murió, ahí en ese momento fue roto el último vínculo de simpatía entre Lucifer y las inteligencias celestiales. O sea, hasta que Jesús no murió en la cruz, todavía habían seres creados, ángeles que decían, pero tal vez hay que darle una oportunidad a Lucifer. Hay que dar un chance. Noten que en el Antiguo Testamento el accionar de Lucifer es anónimo. Casi no aparece. Sí, es verdad. No, no, no. Usted ve que él utiliza naciones para que ataquen al pueblo de Dios, pero él se queda atrás bambalí. Naciones que vienen por eso, destruyan ese pueblo, pero a quien estaba destruyendo era el diablo. ¿Entiendes? Porque detrás de ese pueblo el que estaba realmente era el diablo, el que había logrado. Entonces, lo vemos en el libro de Job, pero en el libro de Job no se le presenta tanto como un ser malo, sino como alguien que aparentemente tiene un argumento que hasta hace que los demás representantes de los mundos que están allí digan, cuidado si él tiene razón, que Job le sirve por beneficio. Dios decide permitirle que le quite todo a Job en un solo día para demostrar quién tiene la razón. ¿Por qué Dios tenía que permitir? Porque no era solo Dios. Dios sabía el corazón de Job, pero otros no conocen el corazón de Job. Los ángeles no lo conocen. Los otros habitantes del mundo lo que ven es lo que nosotros hacemos. Por eso, cuando Abraham fue hecho pasar por una prueba tan terrible como que llevara a su hijo a ser sacrificado, hasta que llegara la hora cero, y el ángel le dice, detente, ya no le hagas nada al muchacho, porque ya yo sé que tú eres fiel, o sea, ya conozco que temes a Jehová. No hay que forzar más. En representación de todos los ángeles, porque había hecho Abraham algo en su vida que había despertado dudas de que él fuera el padre de la fe, claro. ¿Cómo el padre de la fe cada vez que se ve en un aprieto sale con una mentira? Para que no lo maten, dice que la esposa es la hermana. Es el padre de la fe. Pero Dios sabía que era un camino ascendente. Y Dios, como diciéndole a los ángeles, sí, lo que pasa es que yo no he terminado el trabajo con él. Él es un santo en construcción. Como dice el libro del pastor, es un santo en construcción, como lo somos nosotros. Entonces, cuando fallamos, el enemigo viene y nos acusa, como se presenta en la vida como un acusador, pero Dios, que está haciendo un proceso en nosotros, él sí ve a dónde nos lleva. Y sabe a dónde llega nuestro corazón, pero los ángeles no saben eso. O sea que, pastor, lo que puedo entender de lo que usted dice es lo siguiente. Dios estaba preparando a Abraham para esa muestra, más que una prueba, esa muestra a los que no sabían. Exactamente. Sí, porque ellos solo podían ver los frutos de su vida y no eran de lo mejor, pero Dios sabía el camino por donde lo estaba llevando. Pastor, en el Antiguo Testamento vemos al Padre ejecutando. Sé que el Hijo también tiene apariciones, por ejemplo, cuando se le presenta a Abraham. Pero el Espíritu Santo, ¿en qué estaba? Sentado, mirando. El Espíritu Santo lo vemos activo desde Génesis 1. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y la palabra que aparece en el original hebreo es que estaba empollando. O sea, era el que estaba dando origen a la vida. Él, que se estaba moviendo sobre las aguas. El Espíritu Santo estaba activo en la creación. Desde el principio, cuando los antediluvianos llegan al punto de no retorno, o sea, se pasan, como diríamos hoy en día, sí. Pasan de la línea. Entonces, dice en Génesis 6.3, el Señor dice, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. O sea, no va a estar luchando para siempre. O sea, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Dijo, ya está bueno. Y el Espíritu Santo ahí se retira. Tú veas, ahí está la respuesta a la pregunta que yo tengo. Entonces, pastor, la última pregunta que yo tengo. No hemos querido enfocarnos mucho en Dios el Padre. Porque tan pronto hablamos de Dios, la mente va a Dios el Padre. No hay mucha discusión. No hay mucha discusión con el Padre. Las más grandes contiendas. Y el nombre del Padre lo ayuda mucho. Exactamente. La gente no dice eso. Entonces, la mayor contienda existe con el Hijo y principalmente con el Espíritu Santo. Entonces, mi última pregunta, que es con la que queremos cerrar este video, para dar paso al de la semana próxima, que es el que Cristian quiere, es la siguiente. Va en la misma línea que la que Cristian acaba de mencionar. Jesús estuvo activo en la creación. Sí. De hecho, fue el protagonista. Génesis 1.1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice Juan 1.1 que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por Él fueron creadas todas las cosas y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Ahora hay un texto en Isaías que menciona a los tres miembros de la Deidad, de la Trinidad, de la Divinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Viene el Señor hablando. Miren, yo creé los cielos, lo extendí de un lado a otro. Está hablando el Creador. Y miren lo que Él termina diciendo en Isaías 48.16. Acercaos a mí. Oíde esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo. Allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová. Oiga, Jehová está diciendo que lo envió ¿quién? Jehová. Jehová. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ahí están los tres. Sí. Los tres. Y dos de ellos le llama claramente Jehová. Ahí no se puede discutir mucho, ¿no? Isaías 48, versículo 16. Isaías 48, 16. Búquelo por ahí. Se ve que un asunto también, Gaby. La Biblia registra que en un momento el Padre le dice a los ángeles. Introdujo Dios al Hijo y le dijo a los ángeles, adórenlo. Eso está en Hebreos, capítulo 1, versículo 6. Y cuando introduce al Primogénito en la tierra, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y mira, mira, mira un asunto que llama poderosamente mi atención, pastor. Y es que cuando Pedro, no, cuando Juan va a, caramba, a postrarse ante el ángel. Ajá, Apocalipsis. En Apocalipsis 20, si mal no recuerdo, 21. El ángel le dice, no, no me adores porque yo soy consiervo tuyo. Y ahí está claro, un ángel no puede adorar a otro ángel, pero al Señor le dijo a los ángeles, le adoren a Jesús. Quiere decir que Jesús no es ángel. Y en el versículo 8 de Hebreos 1, el Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad. El Padre le llama a Dios al Hijo. Yo quiero decirle a ustedes que en este tema de la trinidad, de la divinidad a la divinidad, como le querramos llamar, pero un nombre que identifique la totalidad de lo que es Dios, de acuerdo a la Biblia. Dios, que fue que creó todo, la divinidad que fue que creó todo, ha dejado huellas en el universo de esa trinidad. Ha dejado huellas. Por ejemplo, todo en el universo, todo en el universo, tiene los siguientes componentes. Todo lo que hay en el universo tiene materia. Todo lo que hay en el universo está compuesto por tiempo. Todo lo que hay en el universo. Y nosotros podemos ver que la materia, por lo que está compuesto todo, se expresa en tres estados. Sólido, líquido y hacia una huella de la divinidad en la creación. El tiempo, el tiempo se expresa en pasado, presente y futuro. Tres estados también. O sea, la divinidad. Y el espacio, que es lo otro que define todo lo que existe, el espacio, es altura, longitud y latitud. O sea, tiene tres profundidad, anchura y altitud. O sea, tiene tres. Alto, largo y ancho. Entonces, se expresa también de tres maneras. O sea, esa huella que tiene el universo, de que de todo lo que se compone en la materia, que es materia, tiempo y espacio, ellos mismos se expresan también en tres. ¿Ve? Entonces, esas son huellas de la divinidad, de la trinidad que hay en el universo. Escucha ciencia, enviado. Una pregunta. ¡Wow! Y usted podría nombrarnos por lo menos dos escenas donde, podemos decir, ahí estaban los tres. Oh, sí. Acabo de mencionar una que está en Isaías 48, 16. Bien. Jehová está hablando y dice, y ahora me envió Jehová el Señor, que ese casi siempre que dice Jehová el Señor se está refiriendo al Padre. Entonces, Jehová dice que lo envió Jehová el Señor y el Espíritu Santo también. Ahí están los tres. ¿Y en el Nuevo? En el Nuevo, en el bautismo, que está allí en Mateo capítulo 3, del 13 al 17. El hijo fue a ser bautizado. Sí. Y dice que Juan se le oponía. Oiga, cuando hay un bautismo, hasta Juan el Bautista, que es un hombre bautista, que estaba para bautizar, hasta él se opone. A ti te pagan para eso. Si cuando tú te vayas, si alguno de los amigos o hermanos que no se ha bautizado, ve que se levanta oposición cuando él decide bautizar, que siga hacia adelante. Porque hasta Jesús se le levantó oposición. Y Jesús tuvo que ir allí y le dice a Juan, no, 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 hay que hacer lo que dice que está escrito. Tenemos que cumplir toda justicia. Entonces, lo dejó. Ve, cuando vio que estaba en serio, así mucho de los que hemos recibido oposición cuando hemos ido al bautismo, cuando ven que estamos en serio, nos dejan tranquilos, nos respetan mejor. Entonces, dice que Juan lo bautizó. Cuando hay oposición que algo grande viene. Sí, y cuando Jesús subió del agua, vio los cielos abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma. Y de eso vamos a abundar. Claro, el Espíritu Santo, de por qué descendía como paloma. Pero ahí está entonces el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces se oyó una voz en forma audible. El Padre habló en forma audible ante oídos mortales diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué no lo declaró cuando nació allá en Belén como bebé? ¿Por qué lo declaró ahora en el bautismo? Porque cuando nosotros somos bautizados es que el Padre nos declara como hijos o hijas de Dios. ¿Qué somos hasta tanto? Criaturas. Por eso él dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas. Criaturas. Somos criaturas nada más. Pero cuando somos bautizados, somos declarados hijos. ¡Wow! ¡Wow, gloria a Dios! La gente mira ahora, mira, mira. Escuchen cien, cien viados. Una muchacha de goceo. ¡Abuela, vengo hoy, venga! ¡Que está hablando el pastor Rondón! ¡Ay, Dios mío! De todo lo que se ha dicho aquí, digamos que sacaría una conclusión. Y es que cuando se habla de uno, en esa parte específica de la deidad, se está refiriendo a uno en unidad. O sea, en perfecta unidad. Pero que son tres personas. Exactamente. Y hablando de eso también, o sea, buscando un versículo donde aparecen los tres, es Juan 14, 16, que dice, yo rogaría al Padre. Para que le envíe. Y os dará otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Exactamente. Dice, yo rogaría al Padre, que es el hijo que está hablando. Que era lo que dice el pastor ahorita, enviar a uno igual que yo. Exactamente. Ese texto es interesante. Y déjame decirte. Sí, adelante. Que Pablo, casi en todas sus cartas, inicia con una salutación que lo incluye a los tres. Y dice, la gracia del Padre, la comunión del Espíritu Santo y el amor de Jesucristo, sea con todos ustedes. O sea, siempre lo menciona a los tres. Y eso hace que los escritores bíblicos, los autores bíblicos, lo coloquen en un mismo nivel. Eso envía un mensaje claro. Pero, ve, no se diría que bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además de que, como él inició diciendo, que un pastor le decía, eso de decir en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, no es la peor forma, pero no es la mejor. La peor sería decir en los nombres. Ajá. Pero el hecho de que diga en el nombre una sola vez y mencione a los tres, está diciendo que hay un nombre que lo une a los tres. Y así es que está bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero hay un solo nombre. Que lo une a los tres. Pastor, en esa misma línea, me surge una pregunta así de repente. Oye, este video se hace el algo, mano. Una pregunta de repente. Dale, que Robert todavía no ha hecho así. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Ay, sí, ya lo hice ya. ¿Por qué razón? Aunque en la fórmula bautismal normal dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otra parte donde dice, bautizándolo en el nombre de Jesús solamente. Sí, esa parte que aparece, por ejemplo, en Hechos, no está diciendo que no se bautizaran con la fórmula tritaria. Porque, por ejemplo, la expresión en el nombre de Jesús es una forma de decir en qué nombre lo están haciendo. Exacto. Ok. Sí, o sea, tú vas a ir siempre a la iglesia. Mira, está lloviendo, pero voy en el nombre de Jesús. Eso es como un de orden. Sí, es a eso que se está refiriendo. No es a que cuando se bautizaba decía, te bautizo en el nombre de Jesús. No dice eso, Hechos. Solo dice que entonces se bautizó en el nombre de Jesús. Porque recuerde que el contexto de la iglesia primitiva era de personas que muchos de ellos ya eran religiosos, ya eran judíos, pero no habían aceptado a Jesús. Cuando está hablando del nombre de Jesús, está siendo el que está recibiéndolo a Él. Pero la fórmula trinitaria que Jesús dio, esa fue respetada por los discípulos. Vayan, hagan discípulos a todos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que pasa es que la Biblia nunca ha sido redundante y no usa esa redundancia. Pero cuando dice que lo bautizaba en el nombre de Jesús, no significa que estaba sustituyendo la fórmula trinitaria. Claro de eso, porque fueron ellos los que recibieron. Imagínense, si ellos que recibieron el mandato directo de Cristo presencialmente, no lo harían nosotros que estamos casi dos mil años después, que todavía lo hacemos cuando la fórmula siempre se ha utilizado. Así que no significa eso. La Biblia no se contradice, que es lo que algunas personas tratan de mostrar como que hay contradicción, sino que eso es un tipo de expresión en el nombre de Jesús. Vamos a ir en el nombre de Jesús, vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Pero no significa que estaba sustituyendo la fórmula trinitaria. Yo me pregunto por qué es un tema que trae tanta polémica, tantas dudas. Si con ir a la Biblia tú puedes encontrar la respuesta a eso. Hay una razón para ello. Y es que ustedes van a notar que con atacar la Trinidad, la Divinidad o la Deidad, lo que se busca es rebajar a Jesús. El problema es Jesús. Todos los ataques vienen porque si se rebaja la persona de Jesús, se logra lo que fue el objetivo de Lucifer desde el principio. El problema de Lucifer no fue contra el Padre. Ni con el Espíritu Santo. Yo siempre he pensado eso. Él no tiene problemas con ellos dos. Su libro era con Jesús. Básicamente, Jesús desde los días de la eternidad siempre ha sido de la Divinidad, el miembro de la Divinidad que se identifica con sus criaturas. Por ejemplo, antes de venir aquí, él adoptaba la forma de un ángel. Por eso se le llama el Arcángel Miguel. Entonces, no solo vino y se hizo hombre, no. Él era prácticamente uno con los ángeles. Porque Dios, su idea no es estar por encima y que lo vean como que está inalcanzable, sino que él se mezcla como uno más de ellos. Esto que vemos ahora a veces de algunos jefes que como líderes, no jefes, quieren en sus empresas mezclarse entre sus... Y tú lo ves que se viste igual. Un liderazgo vulnerable. Eso no es algo nuevo. Eso es algo bíblico. O sea, Jesús. Y Jesús mismo enseñó. El que quiera ser el jefe tiene que ser como el que es el servidor. Entonces, todo busque afectar a la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que apuntan los antitrinitarios es que solo el Padre es Dios. Entonces, ¿Eso qué es? Un ser creado. Entonces, si rebajan a eso a un ser creado, piensen en lo siguiente. La salvación no es algo grande. ¿Por qué? Porque si Dios mandó a una criatura que muriera por el ser humano, ¿dónde está el amor de Dios? Mandar a una criatura, ¿qué amor? ¡Qué fuerte! Mira, yo amé tanto a esa gente que le mandé a uno que vivía por allá para que muriera por ello. ¿Y cuál es el amor? Que muriera el amor del otro. El pendeja que muriera el pendeja. ¿Entiendes? ¿Cómo dirían? De hecho. Las leyes que usted puso de que para que se cumplan. Usted no fue que la cumplió, usted mandó a una gente que la cumpla. Exactamente. Entonces, ahora, si Dios, como es, en efecto, como dice Leila, se hizo hombre y fue Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, y fue ese el que murió por nosotros aquí en la tierra, eso sí es grande. Claro. Eso sí es grande. Entonces, cuando se rebaja la persona de Cristo, de un ser divino a un ser creado, se rebaja el concepto de la salvación también. Se rebaja el concepto. ¿Dónde está lo grande? Lo grande es eso, que Dios se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, como hizo eso, ahora a él se le ha dado un nombre que es sobre todo un hombre. Gloria a Dios. Porque la ley del cielo es que el que se humilla, se ha ensalzado. Lucifer hizo lo contrario, se ensalzó y va a ser humillado. Gloria a Dios. Gente, yo espero que así como yo he aprendido bastante en este video, usted también se haya nutrido en esta primera parte de este tema. Ya la semana próxima tenemos la continuación, que es el tema más controversial de este punto, que es el Espíritu Santo, que es el que también Cristian está ansioso de tratar. Entonces, así que hermanos, dejen sus comentarios ahí, sus impresiones, qué cosas les fueron impactando a medida que íbamos o que iba usted escuchando allí. Y no olvidar su like, su compartir, comentar y todo eso. Nos vemos la próxima semana. Esto fue La Biblia Habla. Dios le bendiga. La Biblia Habla. Rondón sigue con nosotros. Sí, la semana que viene. Claro que ya es. Claro que ya es. Corra la voz. Una bonita. Bendiciones. ¡Nos vemos! La Biblia Habla.